Sí, el último turno. Así es, señor presidente, buenas tardes. Bufeta directivo, amigos, colegas. Presidente, por aquí hay un cuchicheo que no me dejaba concentrarme. Y decían la mayoría de los colegas diputados, es sobre el proponente de esta pieza legislativa, que es por mandato de la Constitución del 2010. Tiene su marco jurídico ahí. Y justamente el proponente, como es un sanjuanero, nosotros quisimos tomar la palabra. Y es que durante el escenador del 2010 hasta el 2024, fue apenas hace dos años que se preocupa por esta ley. Mientras su partido estuvo gobernando, no tuvo ninguna preocupación porque la Cámara de Cuentas tenga un marco jurídico en busca de la transparencia. Y qué bueno que se está preocupando por la transparencia, que es el eje central del gobierno de Luis Abinader. Es decir, el cuchicheo continúa todavía por allá. Porque es, en este caso, que es un proyecto muy importante, el cual nosotros, como sanjuaneros, como sanjuaneros, tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar, y lo vamos a apoyar, porque es necesario. Y es parte de lo que ha predicado el gobierno de Luis Abinader. Los colegas, colegas, no desesperéis, no desesperéis. Y este proyecto, como dijo nuestro colega Juan Dionisio Reto Tuyos, que aquí en la política se ven muchas cosas. Y cuando usted ve que la diputada Farid de Raful coincide con el senador de San Juan en este proyecto, nosotros tenemos que apoyarlo. Y además, que el senador de San Juan cumple su periodo en agosto del 2024, ni siquiera va a poder ser senador. Si los partidos de oposición usan el filtro que está usando el Partido Revolucionario Moderno, ni siquiera va a ser senador. Presidente, si no me permiten continuar con mi turno, pues lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.